Boris, venga. Ah, no, perdona. Quédate, quédate. La parte más cercana a la canasta. A ver, Kiko, Maelena, entonces, vamos a estar pasando a la toma de hierario. ¿Vale? Es que me gusta empezar a colaborar. ¿Vale? Entonces, el máximo que tenemos son dos contactos. Un contacto sería cogerla y volverla a pasar, ¿vale? Entonces, tú tienes la opción, pásame la, Miguel, tienes la opción de pasarla, de continuar el juego o subir el juego. Es difícil de continuar, tenemos la opción de cogerla y pasar, ¿vale? No podemos cogerla o dar las toques, no. Tenemos que cogerla y pasar. No podemos andar con ella y no nos la podemos robar a la otra de las manos. Solo podemos interceptar en pase. Sí, sí. ¿Vale? Así no, ¿vale? Tienes que, si tú la coges, el segundo contacto tiene que ser así, ¿vale? Si se cae al suelo, cambia de equipo, ¿vale? Y cuando el jugador, chicos, el jugador que reciba aquí, puede cogerla y lanzar, ¿vale? Lanzar como que nadie, podéis lanzar así, podéis lanzar así, ¿vale? Pasará también, puede ser así. No, para pasarla tiene que ser con este contacto, ¿vale? ¿Vale, Toni? Vale, entonces, el punto claro de este juego. Cuando consigamos la canasta, chicos, esto es muy importante. Mari Carmen, Cristina, cuando consigamos la canasta, el que consigue la canasta, ¿no? Por ejemplo, el equipo blanco va a estar aquí y el amarillo allí. Y ahora viene aquella, ¿vale? Entonces, el amarillo y el blanco van juntos. Aunque estén en barca diferente, van juntos. Cuando consigan la canasta, el que ha conseguido, a ver, por aquí, chicos, tiene que venir aquí, coger un aro que no esté roto y reducirlo. ¿Qué es esto? Esto es un cuatro en raya. Cuatro aros en raya. Mejor que cuatro pinches. Y el objetivo del equipo blanco y amarillo es ganar. ¿Cómo ganaría? Anotando las canastas, pero no ganaría el que más canasta anote. Gana el equipo que consiga juntar cuatro aros azules. Es decir, cuatro aros azules o verdes, ¿vale? Por si faltan. Y consiga esto, ¿vale? Evidentemente no va a ser tan fácil, porque aquí habrá unos rojos. Aquí habrá unos rojos, aquí habrá unos azul. Otro que está roto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ganaría? Todos hemos jugado el cuatro en raya, ¿verdad? ¿Lo estáis visualizando? El cuatro en raya. Ahora tendríamos que volver a juntar, por ejemplo, cuatro aros azules, ¿vale? Se puede en diagonal, se puede en horizontal, ¿vale? Y en vertical. Podemos juntar cuatro aros azules o cuatro aros rojos superpuestos. ¿Vale? Entonces, el objetivo no es el equipo que más canastas consiga. Sino una vez que consigamos la canasta, venid y a nosotros vuestro punto de acción, ¿vale? ¿Y tú vigila esto? Sí. Yo estaré aquí pendiente de los dos partidos. ¿Vale? El equipo amarillo y blanco, como he dicho, ataques azules ya llevan juntos. Y tendrán que usar los aros azules, ¿vale? ¿Chicos? ¿Lo habéis comprendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? No es que metas cuatro seguidas, ¿no? Sí. No, pero si tú metes cuatro, dudo que tú metas cuatro seguidas y llegues. Dudo. Espero. Si no, cambiaré algo. Y otra cosa. Si yo anoto canasta, el que anota canasta es el que va a marcar la puntuación. Por tanto, el juego no para. Y el otro equipo debe de aprovechar la superioridad en ese momento para intentar seguir con el juego y aprovecharla. ¿Vale? No va a parar el juego. ¿Vale? Si yo anoto que el juego sigue, el otro equipo coge la endiaca y saca rápidamente e intenta aprovechar la superioridad que estamos aquí generando. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Se le puede dar? ¿Cualquier cosa? No. Solo con la mano. Solo con la mano. Cuando la coja tienes que parar o puedes salir bien. No. Y no te puedes mover. Cuando la coja nadie se puede mover ni se la puede robar la otra de las manos. Solo se interpreta. Si el balón cae al suelo, si la endiaca cae al suelo, cambiamos de equipo. Por favor, equipo amarillo aquí y equipo blanco aquí. Sin pecho en frente de marco y allí rojo. ¡Cabreo! ¡Vale! 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 ¡Para aquí de allí, porfa! Blanco. ¡Aquí de allí! ¡Para que el tiempo es oro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Bien! 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 ¡Oh, baila! ¡Uff! Se cae acá acá la gente ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, que hubiera! ¡Uss, usss! ¡Vamos! ¡No se caen! ¡Mira, juguetes! ¡Conde, ponde! ¡Mentro, pongo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, Dios! ¡Ah! ¡Vamos! ¡WALUay! ¡O BUTTO! ¡OIS! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!